Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo, y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierden unas caderas A un guapo nunca le fallo, a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrara El buste de una montura, y que lo usara una dama Así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrara El buste de una montura, y que lo usara una dama Así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama Y las ancas de un buen caballo, y las ancas de una dama Muchas gracias